que está lesionado estoy con el corazón partido porque vengo de Almería he venido con mi madre el sapiado el día libre creo que duro la otra cara del draft porque es que mi sueño bro, este es a ver chavales te pego ay ay que jolaco define nada que bueno que bonito está bien la idea del stream de hoy es obviamente full draft que vamos a estar allí no sé hasta cuándo podré meterle al draft porque dependo de la batería del móvil y del cargador que acordarme que no me lo deje bueno eso chavales ese es el plan vale vamos a irnos vaya calor niño dios mirad este es el hotel chavales está bastante guapo la verdad es que esta zona no entiendo muy bien yo no he estado nunca por aquí plan un pueblo alcovenda es que es un pueblo una ciudad miniciudad que es chavales un pueblo es un pueblito crees que habrá más nivel a ver en principio tendría que haber bastante más nivel ¿por qué? por muchas razones una razón básica es que no se ha hecho ningún draft de Madrid entonces la gente que le muere la King que quería tener la oportunidad de presentarte la King siendo de Madrid o alrededores tendría que estar ahí mira ya están los chavales ahí eh ya los veo en el campo chavales crees que estarán sus padres por ahí o así me encantaría encontrar a los padres de algunos guau soy tontísimo me he dejado un cable el cable de estos soy muy tonto chavales cargando ahí tendré que volver tío bueno estoy aquí chavales esto es el campo ya voy a pegar league histórico campo Luis Aragonés creo que es este chavales aquí mira la bandera de Españita ahí bueno chavales bienvenido a las pruebas de Madrid chavales huele huele a calité guau aquí está la gente de Cosmos a ver si no me dicen nada ¿qué tal? ¿estás grabando? sí sin molestar mucho ah vale ok ¿todo bien o qué? sí no me pongo por dentro pero por fuera puedo estar un poquito bueno a mí me ha dicho no que no se meta por dentro si os molesta a mí no me molestas dale o sea no te metas por medio sí no 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 molestas por ejemplo aquí no hay pruebas que puedes subir ahí arriba vale vale perfecto perfecto bueno voy a dar una vuelta venga gracias eh tío a ver os voy a dar un preview desde arriba chavales mira ahí están los porteros los de verde son los porteros después hay un grupo de naranjas y un grupo de de azules el verde creo que están calentando ahora no parece que haya en plan bueno sí sí parece que hay como pruebas hay pruebas de de definición parece con dos porterías pequeñas y no hay que abra algún shootout alguno contra uno esto es todo chavales aquí hay una camarita eh supongo que esta camarita la usarán pues se la pasarán a los miembros de la staff y tal seguro algún portero y jugador también chavales no dudéis que portero o jugador estarán top seguros buenas ¿qué tal? bastante bien porque estamos a la fresca estoy grabando un vídeo podéis salir en el vídeo un poquito de las pruebas preguntando unas cositas sois familiares me imagino sí ¿os importa? no no estoy aquí con ¿quiénes sois? y con cosemi Manoli Josemi ¿cuál es el jugador? el 350 venimos apoyando a Saúl Saúl 350 ¿de qué juega? él es lateral izquierdo lateral izquierdo ¿de dónde viene? de Canarias de Canarias de Gran Canarias y su sueño es la Kings League está deseando sí pero más que el fútbol 11 le salió la oportunidad y no se lo pensó dos minutos ¿el en fútbol 11 en qué categoría se ha jugado? en tercera ahora que pasó estuvo en Nacional preferente ojo viene de la Liga Cántabra estuvo en Castilla y León también ¿qué es jovencito? ¿qué edad tiene? 20 20 años ostia futura estrella unas piernas fuertes potentes buen regate ok habilidoso ¿no? yo creo que puede dar muchos juegos puede dar muchos juegos ¿y por qué la Kings League? ¿por qué es su sueño? la ha visto nacer y ha sido su sueño desde primera hora bueno pues nada a ver si tienes suerte 3,50 me habéis dicho 3,50 chavales 3,50 pues nada muchas gracias gracias va chavales vamos a bajar a ver el 3,50 vale Saúl va eh ¿qué pasa chavales? ¿cómo estamos? bien ¿qué iba a decir? sí estoy estremeando ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo lo veis? ¿buen nivel o qué? calor de miedo ¿buen nivel o qué compañeros? no calentando no os conocéis entre vosotros no conocéis a nadie ¿de dónde sois? yo me he hecho aquí un amigo ¿de dónde sois en general? yo de Mallorca Mallorca Ibiza hostia Ibiza Murcia ¿pero aquí no hay nadie de Madrid o qué? de Madrid escucha ¿hay equipos favoritos? ¿equipuyer? ¿vosotros? yo pues sí Spursito hostia del rayo hay que levantarlo de Circusita de la Peña hay que levantarlo van con el Spursi eh los chavales mira de Mallorca los chavales de Murcia de Madrid va chavales suerte 303 343 354 311 va chavales activos ¿y este? bro ¿qué número llevas tú para ficharte? ¿qué pasa niño? el 69 ¿el 69? ¿eres entrenador tú? ¿haces las pruebas? sí me estoy haciendo un reportaje para Antena 3 vale y no sé me gustaría que me explicaras un poquito qué estás haciendo esto es un específico de porteros específico de porteros han empezado habéis empezado con porteros con porterías sí se empieza con porterías un específico donde se evalúa un desplazamiento en largo ajá a este cuadrado un juego aéreo ok luego una salida de reflejos y un como un toque al primer o sea un pase a la red le llamamos ok o sea todo completo el mismo ejercicio todo seguido sí tú eres entrenador de porteros o eres en general mira ahí el control ojo qué bien ojo eh hay cositas ¿no? tú también juegas 3-4-2 ah recoge pelotas con el petito y de todo pero ¿no? ven ven 3-4-7 que es un reportaje para Antena 3 tío sí ¿no? sí a ver yo soy muy deportivo ¿quién eres? Pedro de Mallorca de Mallorca mucha gente de fuera de Madrid la mayoría sí he visto a alguien de Canarias también de Elche de Asturias estamos de todo el lado bueno tío 3-4-7 chavales activado a ver chavales vamos a ver uno contra uno a ver qué tal uno dos tres tres van de aquí de esta prueba van a esta y de esta a esta y de esto se van a eso me imagino y de eso se van a esto que está lesionado ¿qué dices? ¿ahora? sí bueno a ver te explico tío porque cuéntame tu historia pues bueno pues nada tío pues mira me operé hace dos años de ligamento cruzado y me nisco hostia y hace hace no mucho tío me volví a tocar me volví a tocar hace o sea en mayo principio de mayo y eché un poco por haber la experiencia porque claro lo último que esperaba que estuviera aquí y me llegó el correo llorando tío porque es jodido porque viene aquí sabiendo lo que tiene y o sea viniste forzando venido forzado igual que bueno forzado no pero no ni podía he venido jodido tío y estaba un poco tranquilo porque me permite hacer algunas cosas pero ya un momento justo un gesto tío estoy con el corazón partido porque vengo de Almería hostias vengo de Almería tío vengo y madre se ha pillado el día libre tío ¿qué dices bro? que duro eh joder que duro la otra cara del draft gente que mira chaval la gente que viene de lejos que lo prueba tal que en verdad es un sueño porque imagino que también era tu colega no sabes tío si me llegó el correo llame mi madre mi obvia mamá y con el dolor de mi corazón porque digo mamá que hago porque es que es mi sueño tío he hecho de actividad ahora tengo 18 y es joven en verdad bueno tío pero eso es lo bueno que eres joven tendrás más oportunidades tío eso siempre si estoy tranquilo bueno eso es joven y espera pero tío no te vayas a esperar bro en general si has llegado hasta aquí pues significa que algo han visto en ti tío y que en un futuro también te pueden tener en cuenta tío o sea eso tienes que pensarlo que ya has estado a un paso ahora estás lesionado tienes que recuperarte tío lo primero es eso tío y centrarte en eso recuperarte bien seguir estando activo bro jugar fútbol once lo que sea lo que quieras y presentarte las siguientes tío el 18 bro y la 15 estará ahí la 15 no es un proyecto que se va a acabar mañana ya lo sabes por eso tío es que era mi sueño ¿cómo te llamas? Enrique Enrique más Enrique Mésas Enrique Mésas chavales dejarle amor a Enrique Mésas tío ya está por aquí Enrique Mésas Vázquez ¿qué número eras tío? 385 385 Enrique Mésas bueno estás tocado pero bueno tío no te desanimes mira ¿cuál es tu hija? que te van a mandar apoyo a la gente Henry barra baja barra baja GK barra baja 13 joder cuántas barra baja ya la tío Henry barra baja barra baja CK GK de portero igual KIP ah eres portero claro tío y por eso tío te deseo mejor muchísimas gracias de verdad ¿qué te pasaba a ti? a ver otro portero lesionado otro portero tío el primer día de las pruebas 10 minutos ya están jodidos esta gente ¿qué ha pasado contigo? venía ya jodido también dedo roto pero ya lo sabías sí sí venías con dedo roto a ver estaba recuperado estaba volviendo de hecho está entrenando y tal pero me rompí hace dos meses y medio fractura y pues me había llegado el mensaje quería forzar probé pero ha sido yo solo saltando impulso de portero he notado el mismo crujido o sea me ha roto exactamente igual al final lo que nos daba rabia a los vos en realidad a mí era pues sobre todo que nos ha pasado al principio porque te pasa al final y aunque no pasa nada ya te hemos traído algo y tienes algún gusto y disfrutas un poquito con la experiencia pero bueno ya hemos venido aquí sabiendo un poquito había un ambiente con los compañeros en el vestuario y demás también y bueno el estar aquí ya por lo menos la experiencia pues ya es pero y que habéis sido seleccionados de unos cuantos ya o sea ya habéis pasado un filtro que ya hay mucha gente que se ha quedado fuera de un filtro sabes entonces tenéis que estar orgullosos también de eso te vemos en el siguiente que pasa chavales mira lo de este tío de hoy día tío me suenas cabrón que tal que pasa bro este sabéis quién es chavales el portero de tiktok el portero de tiktok chavales este sale con el gobernador y el chon y todo ese hace reto que tal te he visto algunos para diagüena no me ha marcado un gol solo de momento hostia número 384 chavales bien no que tal el nivel bien y de atacantes dime algún número que te haya molado hay uno no sé cuál es pero me pega bien con las dos piernas ¿cuál era? es rubio este le pega bien opa una fotillo aquí o qué chavales ¿os acordáis de esto? aquí hacen las fotos ahora ¿sí o no? sí a ver ¿ya tienes las fotos de todo el mundo? estoy en el lugar sí y ahora las has hecho con las fotos mirad han dicho 3.50 todo el mundo de 3.50 el rubito dicen chavales 3.48 qué bien 3.48 me mola chavales qué tal Eric cómo lo estás viendo dime nivel Barcelona nivel Madrid más o menos similar buen nivel buen nivel vamos a ver ahí estamos entre tercera segunda red ahí estamos tercera o segunda red sí buen nivel tú has hecho el filtro ¿no? bueno el equipo de competición sí o sea tú tú y Tarnel ¿qué es lo que está buscando un seleccionador? ahora tenemos que nosotros lo que miramos es el perfil individual tanto que puedas a nivel ofensivo pues que destaques en el golpeo en el regate en la creatividad y a nivel defensivo que destaques en duelos defensivos que a final sea un jugador que pueda defender situaciones de uno contra uno sobre todo lo individual sí muy uno contra uno que es mucho lo de la que sí ya el escalado el dado tal a partir de ahí ya como colectivo lo vemos en una segunda fase de las pruebas que es en el partido hay partido también hoy vamos a ver un poquito la velocidad a ver qué tiempo que están haciendo chavales ojo eh ojo eh ha hecho 4 yo soy 3-7 chavales eh 3-7 y con estos zapatos ¿alguien ha bajado de 4? sí en el grupo anterior ¿sí? sí 3 3 han bajado de 4 va chavales un poquito más eh 3-4-5 eh 3-82 3-82 claro es que lleva el 45 claro grande bro representando a ver el salto que hacen a ver si se me superan chavales y hoy este 41 41 centímetros nada nada 35 bro 37-13 a ver aquí hay cositas eh 3-4-4 ojo es de los más rápidos que ha pasado antes este me gusta eh 3-4-4 tiene cositas eh me recuerda a Oscar Coy tío que buena 3-4-5 me ha gustado eh 3-4-5 3-4-4 los he visto bastante guay este han dicho el rubicito han dicho todo bien 1 2 3 joder quiero ver partido ya chavales tengo ganas en el partido es donde se ven las cositas de verdad 1 2 3 busca Saúl ¿cuál era el Saúl? no me acuerdo no me voy a pillar a estos chavales ahí 300 ¿qué tal? contaros alguna cosita que la gente me está diciendo el 3-5-2 el 300 son buenísimos el 3-5-2 madre mía ¿cómo habéis visto? las pruebas tío es que a dos y media de tarde es que calor es una locura muy reventado y de nivel ¿qué tal? él bien competencia sí ¿de dónde sois vosotros? yo de Castilla no hay nadie de Madrid literal hay cinco chavales de Madrid todos de afuera ¿de qué juegues? 3-5-2 yo de Medio Centro ¿te llaman? yo de Interior Adrián Adrián lo mismo Medio también y Adrián 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 ¿qué más? Adrián Luna y Adrián Gonzalvo Gonzalvo bueno chavales apuntadlos crack 3-1-3 tío un bicho mira este tío ¿de qué juegas? central central nada se te nota tío tosquito tal no tronco no es broma ¿qué tal tío? ¿cómo has visto todo esto? muy bien ¿cómo te sientes tú? ¿te has visto bien? bien ¿competencia o qué? el que más te ha costado marcar de estos el único que he marcado es uno para uno este suena de cara Álvaro Splituno mirad el 3-5-1 chavales ¿cómo te llamabas tú? Simón ¿qué tal? delantero, extremo extremo izquierda derecha donde sea ambidiestro me han dicho sale para los dos lados no sé qué le pego para las dos bien ¿dónde estás jugando? ¿dónde has jugado? fue en Abel Carnero en segunda red las rozas y acabé en Ávila este año bien ¿no? ¿y por qué la 15? quería buscar algo que me ilusionase ¿te molan las redes? por ahí también tira ¿no? bueno va te vemos chavales va suerte mi colega Mitchell pronto álbum álbum sí, álbum le metes rapillo sí, sí luego te lo enseño vale, dale Mitchell activo Mitchell metele bro un featuring ahí ese lo conozco dices Campu ¿lo conoces? Campu ¿cómo estás? era bueno Campu sí, sí tenía cositas tenía cositas sí, sí, sí pero jugaba jugaba, jugaba vino un año estuvo tal y luego se marchó pero tenía cositas ¿dónde era? ¿en qué equipo? en el Rayo pronto junto Rayo Vallecano histórico sí, Campu pronto junto histórico chavales predicción en el chat ¿quién gana? equipo azul o equipo naranja ¿qué es esto Erick? ¿cuántos minutos? vamos a 10 minutos de partido ¿10 minutos partido entero? sí sin parones no, sin parón para verlos jugar 10 minutos partido normal delimitamos el espacio de área línea de conos rojo amplitud línea de conos naranja chicos atento con balones fuera para dar balones por favor llega sacamos el pie aquí estamos penalizando vuelve, vuelve no vuelve no vuelve no vuelve el canario ¡ah! ¡ay, de la mara! ¡qué bien! ¡otra! ¡hueca! ¡qué bien! 3-4-4, eh me mola ¡uh! se lo he echado para la cámara 3-0-3 también 3-0-3 y 3-4-4 me molan los dos de los dos ¡qué buena! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡tiene cosis, eh! 3-4-4 tiene cosis, eh tío, se me hace a Oscar Coy que flipas camina igual, tío ¡ay, no! ¡oh! ¡qué bien! 3-0-1 no hace mal tampoco ¡nah! ¡ojo! y el 3-4-1 ojo también, eh ¡vete! ¡qué bien! pero muy bien, eh los naranjilas bastante bien de verdad la puerta está abierta para venir a ver la verdad ¡ojo! define 3-0-3 ¡ay! se la ha hecho ¡qué bien el porterito! ¡qué bien el porterito! 3-0-3 golito chaval, te apunten ¡ojo! 300 le pegó ¡ay! ¡ay, qué golazo! ¿ves? con poco ha destacado mucho se acaba de cascar un jugadón ya no tiene que hacer más y ha estado bien en defensa bastante seguro y encima es medio y está jugando atrás va a cortar este balón otra vez ¡ay! ¡buena! ¡cuidado! combinan bastante o sea, no se la pican mucho 3-0-1 me mola también de pivote ¡húf! define ¡grada! ¡qué bueno! ¡qué bonito! ¡qué bonito! 3-0-1 chavales puedo ver tus apuntes ¡na! la gente te quiere conocer tío estamos bien ¿cómo te llamas? Ale ¿de dónde eres? de Arif ¿qué juegas? jugo el 11 jugo el 11 en Perferente y tercera ¿qué años tienes? 21 Ángel ¿qué más? no, Alex Medina Alex Medina Alex Medina Alex Medina, chavales 3-0-1 un colega no, 3-0-1 tú ahora juegas ahora, ¿no? ahora juego ahí en el cupo 7 no, aquí ahora te toca ¿qué tal los shootouts? bien, bien, tío bien la verdad es que bien son... se ven más fáciles en cámara, la verdad pero... este no está sudado, chavales no estoy sudado, no no está sudado, eh en Canarias está mejor que aquí, la verdad que de Canarias también sí, sí, te escribí por Instagram ¿qué dices? sí, sí, claro hostia, qué grande, tío te escribí por Instagram dime quién eres, tío presentate un poquito a la playa Saúl García Saúl García ah, es el mítico Saúl, chavales, coño el mítico, el 350 un saludo para los Peligüey para los Peligüey que es el grupo de amigos míos esos Peligüey y nada, y Saúl García lateral izquierdo 20 años, canario nada, pues tío ahora te veo, loco muchas gracias encantado, tío que me va bien muy bien, ¿no? ha metido ¿qué te has ido? ha metido un golazo el 300 que flipas, ¿eh? ¿o no? sí, sí el caray ha robado aquí sí, sí, sí golazo, eh la miña mal tiene highlight el chaval ya, chavales se va acabando este, ¿no? última prueba ¿cuáles son los mejores? dime los tres mejores que hayas visto este, ¿quién? este este sí, el portero rubicito el flaquito y el central el 312 312, ¿eh? ojo el momento de campo es buena buen pase filtrado del coleguita, ¿eh? buen pase filtrado del coleguita, ¿eh? Madrid más que Barcelona a ver, yo os lo he dicho chavales que tiene mucho más sentido que haya Aiga más nivel básicamente porque es el primer draft que se hace aquí y es que si os habéis fijado de Madrid hay 5 hay 5 de Madrid el resto son de Las Palmas de Mallorca de Murcia toda España no de Madrid o sea, no es un draft de Madrid es el draft de toda España ahora mismo si son de Puebla de Barcelona yo no sé si los de Barcelona creo que los de Barcelona no, de hecho los de Barcelona perdón, el draft de Barcelona uff también uff uff compenetrados tío parece que se conozcan parece que se conozcan chavales imagino que es un buen jugador que te adapta rápido a tus compañeros sabe mover pese a no conocerlos sabes sabes dónde tienes que estar colocado te comunican bien mira cómo viene a buscar ese y se va al otro tienen la táctica la tienen muy bien bien este demostrado nombre nombre y número de teléfono para llamarte matos javi 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 donde eres de tremadura tremadura de maria bien no es de qué juegas tu extremo qué tal te has visto bueno la he hecho la de la de la de la de recortar si no chavales número 306 javi a ver si nos vemos esto se ha hablado también también 350 chavales plátano canario no te canarias pero bueno me sirve algo es algo que no no paga bueno si te sale bien a lo mejor de patrocinadidas algunos la han patrocinado escucha que os vais ya está el 300 ya me acuerdo chavales chavales ahora en serio probabilidades de que entréis del 1 al 10 no del 1 al 100 viendo viendo lo que habéis visto 50% es que tú has visto tú has visto la más que tu grupo como quien dice te faltan los otros tres grupos pero bueno es la experiencia como quien dice bueno probabilidades de entrar del 1 al 100 realmente 5% claro con todo lo que sois tres plazas bro saludito a la gente desde mi casa he cerrado pacha y he venido aquí de qué juegas tú portero portero lo intento que tal como te has sentido bien bien la verdad pero que pega el solano que pega tío la ropa larga que dime jugadores que hayas visto que han destacado de portero y de jugador que digas de portero él no me acuerdo el número este 381 el nombre nombre adrián muñoz adrián muñoz muy ágil en la portería y luego de jugador el número que hay en un par muy técnico es que si todo uno jugó el sala también que se movía con el balón pegadito tú como te llamabas nombre yo me llamo raúl 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 sánchez raúl sánchez de ibiza número era el 390 390 porterito chavales bueno este juego en segunda en segunda división por el segundo visitas cada y segunda vez míralo estábamos hablando qué nivel tú crees que había yo creo que era 3-4 preferente que sería primera catalana tú cuidado es este el que os elige es él el que os elige es él es este el que os elige si no pasáis buscarlo es andrew tarner nos vemos chavales a ver si nos vemos en la king en la que os elige